La verdad es que parece una persona normal. Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. No comprende usted que yo no puedo matar ni una mosca, que no he podido matarla en toda mi vida. Me extraña trabajando siempre con muertos. Sí, pero todos han sido muertos a los que no he conocido vivos. Mira, tú lo que tienes que hacer es casarte, formar un hogar como hace todo el mundo y qué duda, Karen, que viviría muchísimo mejor. ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué hace usted, hombre? Y se pone justo enfrente de mi casa. Podía haberse quedado en la suya. Gracias. No, no, esté tranquilo, que no es del funeral. El muerto no fumaba. ¿Y quién es el muerto? ¿Y qué sabemos nosotros? Primera categoría. ¿Pasilla? No, gracias. Estoy bien de pie. Prefiero pasarlo. ¡Madre mía! Señorita, siempre a su servicio. ¡Invest! No olvides apretar la palomilla de la derecha, porque si no los hierros lo espalarán en el palo. ¿La palomilla? ¿Pero qué me importa a mí la palomilla? Oye. Eh, tú. ¿Cuánto ganas hoy? Yo maté a uno y me han dado esto. Usted es un hombre. Sí. Yo soy un hombre. Sí. El condenado también es un hombre. Sí, claro. Y entre hombres, ¿cuál es el problema del condenado? ¿El indulto? No, acabar cuanto antes. No lo haré más, ¿entiende? No lo haré más. Es lo mismo dije yo la primera vez.